Hola, mi nombre es Sonia. Hoy haremos el patrón para cuello de camisa de dos piezas. Empecemos. Primero trabajaremos sobre el patrón delantero de la prenda. Yo lo haré sobre esta plantilla de molde delantero. Es aconsejable bajar de 1 a 2 centímetros desde la base de escote, pero puedes elegir no hacerlo y estará bien. Si lo haces deberás dibujar nuevamente su trazo curvo. Y tomaremos la medida de la mitad de la base de escote delantero. Lo hacemos con el centímetro de canto o con un curvímetro. Para mi ejemplo, esa medida es igual a 13 centímetros. También es necesario medir la mitad de escote de espalda. Mediremos desde el centro de espalda hasta el hombro. 7,8 centímetros para mi ejemplo. La suma de ambas medidas será igual a la mitad del escote de nuestra prenda. Trabajaremos sobre un papel doble. Y desde su doblez trazamos una línea en ángulo recto. A partir de este punto y sobre la línea mido la mitad de escote de espalda. Y desde aquí, la medida de la mitad de escote delantero. Este punto señala el centro de espalda. Aquí está el hombro. Y este me indica el centro delantero. Mido 3 centímetros y será el ancho de tirilla. En ángulo recto, hacia arriba. Desde aquí, mido 3 centímetros y medio. Y desde el último punto marcado, señalo altura de cuello. 4 centímetros para mi ejemplo. Y acá mediremos la medida del ancho de tirilla destinada a ojales y botones. 2 centímetros en mi caso. En escuadra hacia arriba. 4,75 centímetros sobre esta línea. Una línea en escuadra hasta el doblez del papel. Esta recta debe estar en la mitad de estos dos puntos. No importa cuál sea el ancho de tu tirilla para ojales y botones. Siempre aquí medirás 2 centímetros. Con trazo curvo hasta aquí. A unos 2 o 2 centímetros y medio aproximadamente desde el hombro. Y desde donde tocó la curva, línea entera. Y con el centímetro vamos dibujando el ancho de la tirilla. En otro video vimos cuello con tirilla unida en una sola pieza. Te lo dejaré en la descripción. Dibujaré la terminación de tirilla. El trazo de este cuello solo puede utilizarse para mujer. Pronto veremos camisa de hombre y verás que su trazo de cuello varía en algunos puntos. Cerramos el rectángulo de nuestro patrón. Desde aquí, 3 centímetros. Y desde acá, 1 centímetro o medio centímetro. Esto es opcional. Si elegiste por no subir medio centímetro o un centímetro, pasarás por este punto con línea entera y será el trazo de cuello. Pero en mi caso, que subí un centímetro, lo haré con línea discontinua y será mi línea guía. Ahora sí dibujaré mi trazo de cuello con línea entera, con el largo elegido. Esto que subimos se cierra con una semicurva y se denomina holgura para plegado. El cuello se plegará con más facilidad, pero perderá su rigidez. Desde el punto de hombro trazamos una recta. Y ahora, desde aquí. Este punto donde había tocado la curva. Lo señalamos también aquí. Unimos estos puntos con línea curva. Esta es una regla para cuellos y solapas. Completamos con línea entera. Desde aquí cerramos con línea curva hasta tocar esta línea. Otra opción será cerrar con línea recta hasta el doblez del papel. Colocando la escuadra aquí, también me indica dónde debe terminar la última curva trazada. Todas las curvas deben terminar en la misma línea de dirección. Colocaré alfileres para cortar con más exactitud. Cada pieza se cortará dos veces. Debiendo colocar entre tela solo a un par de ellas. Visita mi otro canal. Es un curso de patronaje y sé que te gustará. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like y comentario. Puedes ayudarme compartiéndolo. Suscríbete y activa la campanita y YouTube te avisará de mi próxima clase. La marca que nos dejó el doblez señala el sentido del hilo para su corte. Fue un placer como siempre. Hasta el próximo video. Gracias. Gracias.